Cantante, actriz, conductora y modelo, hoy, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, para hacer vibrar tu corazón. Siempre se dice que sólo con carisma se conquistan países, que sólo con belleza se arrancan suspiros, que sólo las mejores voces logran el éxito. Están equivocados, a todo eso también hay que ponerme.